La palabra de Dios nos dice lo que Dios mira. Dice, el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Esto es lo que Dios dice. ¿Sabes que no son pocas las mujeres cuyo mayor interés consiste en resaltar sus atributos físicos? Así era Brenda en los días de su juventud. Para ella no había tiempo mejor aprovechado que el que pasaba frente al espejo con sus artículos de cosmética. Aún sin arreglarse, era una muchacha realmente hermosa. Pero agraciada como pocas y bien proporcionada, Brenda dedicó tanto tiempo a realzar su belleza. Y en base a eso, ella cifró tanto sus esperanzas en la vida que, pasados los años, cuando su hermosura fue menguando, descubrió que no tenía otra virtud en la cual apoyarse. Había caído en la insensata vanidad de cuidarse por fuera y abandonarse por dentro. En los días de la adolescencia, Brenda había sido el centro de todas las miradas. Al lado de ella, las otras chicas pasaban inadvertidas. Pero con el tiempo, sus amigas menos favorecidas llegaron a hacer algo en la vida. En cambio, Brenda, aunque siguió atrayendo las miradas masculinas, no llegó a cristalizar sus sueños más dorados. Hermosa, sí, pero frívola y superficial. Si al igual que Brenda tuvieras un especial grado de belleza física, bueno, da gracias a Dios por ello. Arréglate y mantente atractiva para conservar ese don divino. Pero a la vez no incurras en la vanidad, consérvate humilde. Además, recuerda que el tiempo es demasiado valioso para dedicarlo mayormente al arreglo exterior. El cultivo del espíritu es tan importante que sin él no hay verdadera belleza. Si eres soltera, no podrás soñar con hacer feliz a ningún hombre como esposo si tan solo te ocupas en tu apariencia. Y si eres casada, sabes muy bien que tu papel de esposa y madre demanda tal riqueza afectiva y fortaleza interior que forzosamente debes cultivar tu alma tanto como conservar tu belleza exterior. Además, si eres bonita, no por eso caigas en la ostentación ni menos en la provocación por tu modo de vestir porque eso sería enmadurez y egocentrismo. Y si tu belleza es motivo de atracción para otros, no por eso pierdas tu naturalidad al caminar, mirar y hablar. Dios te haga una mujer cabal y atractiva en todos los aspectos de tu personalidad. Dios te bendiga. Y recuerda que vamos en un viaje. En este viaje de la vida vamos por el camino angosto. Siguiendo lo que Jesús, el camino que Jesús transitó. Por eso necesitamos un buen GPS, que es la palabra de Dios y un buen guía, que es Cristo Jesús. Y cuando lo tenemos, habremos descubierto una mejor manera de vivir. Gracias.